Hola, mi nombre es Andor Neyra. Si querés energía, paz, el bosque te lo entregan. Hoy día somos privilegiados en lo que es Deportaventura. La mixtura que tenemos en Chile de parques nacionales maravillosos. Todo lo que son los lagos, ríos y glaciales. O Deportaventura en sí, tenemos las locaciones. Yo creo que ningún país las tiene. Por lo que me gusta mucho estar en la naturaleza y trabajar en el tréking, donde iría, aquí en Chile tiene mejores oportunidades para eso. Por lo tanto, lo que sea posible, yo intento trabajar en el tréking. Dependiendo de la época del año podrán disfrutar de sus olores, más intensos, colores y aromas, que no son los mismos en primavera, no son los mismos en invierno, no son los mismos en verano. En esta zona de lagos y volcánes podemos disfrutar de estar en la nieve en el día, hasta en la tarde comiendo un pescado frito al día en el océano Pacífico. Que no se sienten, si no se sienten aquí. Van a disfrutar de sus parques, un poco que maravilloso. Así que le damos la bienvenida y llamamos a toda la gente que viene a conocer. Una tierra mágica. Un privilegio por descubrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!